Buenos días, del otro lado llega la columna del señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Bien, todo muy bien. Ya los seguidores de la Sartelli por el Mango lo saben, y bueno, empezaron a prenderse de a poquitito a la señal para escuchar uno de estos temas complejos que dividen las aguas. Y bueno, me parece que hay varios que ya lo han descubierto. Vamos a hablar del gremio de la policía, la sindicalización de la fuerza de seguridad. Un tema bastante escabroso, por lo que he visto. Es un tema bastante más sencillo de lo que parece y que debiera dar lugar a menos discusión de la que da, si no fuera porque vivimos en la Argentina y cierta gente cree que el marxismo consiste en gente mala de un lado que le pega a gente buena de otro. Si no fuera por esas características, la cuestión sería más fácil de pensar. Hubo varias veces a lo largo de nuestra historia contemporánea, por decirlo de alguna manera, nuestra historia democrática, varios debates, varias veces debatió el tema de si sindicalizaron o no a la policía y a otro tipo de fuerzas por el estilo. Lo primero que hay que recordar para poder plantear este tema es que las fuerzas represivas forman parte de precisamente el aparato represivo del Estado, es decir, del núcleo de la violencia estatal. Lo que es lo mismo que el núcleo de la violencia de clase, es decir, aquello con lo cual la burguesía cuenta para en última instancia sostener este sistema. Por lo que es lo mismo el último resguardo de la existencia de la sociedad en que vivimos. Porque finalmente, una vez que se agotan las instancias, entre comillas, democráticas, una vez que la burguesía no puede convencer por la palabra, una vez que la gente se ha revelado, lo único que queda es la violencia directa, el proceso militar es un ejemplo relativamente reciente de eso. Con lo cual seguramente más de una gente estará diciendo, bueno, pero entonces con menos razón todavía habría que comentar sindicatos policiales o cosas por el estilo. No, primero lo que hay que hacer es poner las cosas en orden. Eso es efectivamente así. Luego que ponemos eso sobre la mesa, empezamos a analizar con un poco más de detalle la cuestión. Bueno, las fuerzas represivas en su momento, cuando la sociedad de clases normalmente es muy pequeña y la clase dominante solamente tiene no mucho más que la tarea militar, suele repartir la tarea de la represión exclusivamente dentro de la clase dominante. En Esparta, por ejemplo, el ejército se identifica con los ciudadanos espartanos, o sea, con los espartanos, los homo ioi, los iguales, aquellos que son los únicos que tienen derecho, que son los que dominan la sociedad. De hecho, ser clase dominante y ser militar es exactamente lo mismo. Lo mismo sucede en la edad federal. En la sociedad capitalista pasan cosas distintas. La sociedad capitalista, por un lado, es mucho más compleja. Las funciones de administración, de administración pública, de administración mercantil, las funciones de administración ideológica, de enseñanza, son extremadamente más complejas y extensas. Estamos hablando de sociedades de masas donde hay que educar a millones, hay que controlar a millones, hay que administrar a millones. De ahí que no alcanza materialmente la burguesía, ni su pariente más cercano, la pequeña burguesía, para llevar adelante esas tareas y monopolizarlas. Es decir, por ejemplo, para monopolizar la violencia. Uno de los grandes problemas de los ejércitos que, por ejemplo, se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, era que esos ejércitos eran ejércitos de masas. Es decir, ejércitos donde todo lo estaba armado. Obviamente, mientras la burguesía detentara la hegemonía política general y detentara los puestos de mando, es decir, el oficial alto, esa fuerza de masas que era el ejército del pueblo armado, en realidad era una fuerza controlada, dirigida y utilizada por la propia burguesía. Era la gente que se hacía matar por la burguesía. Obviamente, las cosas podían cambiar rápidamente si había alguna transformación política de la masa. La revolución rusa es hija de eso, es hijo del quiebre del ejército. Todas las revoluciones de Europa Oriental son hijos de eso, del quiebre del ejército y el hecho de que ese quiebre da por lugar al pueblo, a la clase obrera armada. Esa es la razón por la cual los ejércitos posteriores tienden a profesionalizarse. Y de hecho, el ejército alemán es un ejército que empieza siendo muy profesional y muy controlado. Y la Segunda Guerra se maneja no como guerra de masas de pueblos armados, sino como una guerra tecnológica. Una guerra donde evitamos entregarles armas al pueblo, a pesar de que es una guerra extremadamente masiva. El desarrollo posterior del arte militar lleva más al énfasis en la tecnología que en la entrega de armas al pueblo. Porque, insisto, las armas al pueblo pueden servir para que una burguesía se enfrente con otra, perfectamente. Y puede otorgarle una ventaja enorme a la burguesía que puede manejar grandes masas populares. Pero si esas masas populares se revelan, el resultado es que la burguesía queda inerme frente a las clases dominadas que difícilmente pueden seguir siendo dominadas ahora que tienen armas en la mano. Ese proceso lo conoce cualquiera. Con la policía sucede algo parecido. La policía, la gendarmería, la policía de seguridad de los portuarios, lo que se llama la policía de represión interna. Es decir, es gente que está armada, que obviamente ejerce tareas de represión. Pero su vida no es la vida de los represores. La vida del policía de la esquina, la vida de las masas policiales, no es la vida de Macri. Vos sabés que... Sin embargo... Sí. Dale, dale, dale. La vida de Macri es la vida del burgués que disfruta del ser burgués. La vida del policía es la vida del tipo que defiende a la burguesía sin poder disfrutar de los bienes de la burguesía. Luego, tarde o temprano, esa vida entra en contradicción con su mandato. Es el caso exactamente igual del docente. El docente también es un agente de represión, entre otras cosas. La policía es un agente de represión en manos de la propiedad privada, por un lado, pero vive la vida de un obrero. Luego, es interpelable como clase obrera, primera cuestión. Segunda cuestión, ese mismo policía no solamente defiende la propiedad de los capitalistas, defiende la propiedad en general. Luego, ese mismo policía defiende al pobre obrero que baja del tren y camina a su casa, lo asaltan cuatro veces. Entonces, el problema de la seguridad, por ejemplo, no es un problema burgués solamente. Al contrario, es un problema básicamente obrero. Los más intereses son obreras. El tema de la policía no es simplemente un hombre malo que te pega en nombre de la burguesía. Es un problema más complejo, tiene varias aristas. Vos sabés que, a ver, obviamente que el título tiene que ver con el tema de la sindicalización policial, pero de un tiempo a esta parte vengo viendo, creo yo que equivocadamente, y esto ya lo planteé y lo voy a volver a plantear, no estoy lavando de responsabilidad el aparato represivo, ni estoy dejando de lado que la represión policial existe. Pero me parece que estamos lanzados en una batalla contra la fuerza de seguridad, sin entender que la fuerza de seguridad, esa entelequia, está representada por hombres que muchas veces viven en los mismos barrios de la gente que está reclamando. Esto lo planteo sobre la base de lo que se vio, y muy fuertemente en el último tiempo, y que abrió una discusión sobre el tema de cómo frenar estos constantes piquetes y cortes de calle. Lo cual, digo, es obviamente muy complejo, que tiene una instancia primaria en tratar de resolver las cosas sin llegar al extremo, pero como venimos de un extremo tras otro, la lógica es enfrentarse a esas dos facciones, como vos decías, ¿no? De alguna manera en una puja de que haya dos sectores que terminan peleando cuando en definitiva están casi en el mismo lugar. ¿Cómo romper esa lógica? ¿Cómo volver a sintonizar con la idea de que muchos de esos pibes que están representando a las fuerzas de seguridad con ese uniforme, viven en el mismo barrio sin la posibilidad y el acceso al transporte que aquellos que están reclamando en la calle? No podemos bajar los decibeles para poder entender eso. Mirá, buena parte del problema tiene que ver con esto que acabas de mencionar. La pregunta es por qué la burguesía no quiere la sindicalización policial. Sobre todo las burguesías más débiles. ¿Por qué no quieren la sindicalización policial? Por una razón sencilla, no quieren que nadie hable con sus fuerzas represivas. No quieren que esas fuerzas represivas se vean sometidas lícitamente a los vaivenes de la vida política. Es decir, quieren tenerlas como un ejército mercenario, un ejército propio. ¿Qué significaría sindicalización policial? Y, por ejemplo, que podría tranquilamente intervenir un partido revolucionario como parte de una fuerza sindical dentro de las fuerzas policiales. ¿Y eso qué efectos tendría? Por ejemplo, en la represión, no ya al delito, sino en la represión a la clase obrera. Y entiendo acá la represión en sentido amplio. Represión al delito protagonizado por obreros, por un lado, y por otro lado represión a eso que es la lucha de la clase obrera que se transforma en delito. Por ejemplo, el intento ahora de transformar en delito el corte de calle, o la manifestación. Bueno, a ver, no el intento de transformarlo en delito. O sea, el corte de calle es un delito en sí mismo. El tema es, ¿hasta dónde ese delito no termina siendo una situación que rebalsa de otros derechos que están siendo pisoteados? Digo, para tratar de clarificar un poco esto. El corte de calle legalmente es un delito. Correcto. Ahora, lo que la realidad está mencionada en la Argentina es que ese delito no es punible. Es decir, el Estado no lo puede punir. Eso es bien sencillo. Y lo que estamos discutiendo es si Macri o el gobernante de turno se va a animar a punir algo que legalmente podría punir. Lo importante aquí es que la sindicalización policial abre la policía a la discusión con las fuerzas sociales y no solamente con la burguesía. Rompe el monopolio de la burguesía del manejo de las fuerzas represivas. Alguien me puede decir, pero la policía está completamente corrupta, la droga... Yo pido a alguien que me haga una descripción de la UOM, de la ESMATA o de cualquier gran gremio en el cual los obreros no estén metidos en cosas parecidas a las de la policía. En la cual los sindicatos no estén metidos en cosas parecidas a las de la policía. Bueno, a ver, prácticamente no hay institución en la Argentina que no esté inmersa en la corrupción. Digamos, no le podemos buscar... Las barras bravas, como se llama la policía de gatillo fácil, las bandas parapoliciales, los tipos que son punteros de los grandes partidos políticos y que son además patotas sindicales. ¿Son distintos o son los mismos? Sabemos todos que son los mismos. Cada político tiene su barra brava que actúa en un sindicato, que actúa en un equipo de fondo, que actúa en todos lados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El grueso de los policías no es ni mejor ni peor que el obrero de cualquier gremio. Y la cúpula de su gremio está ocupada por el mismo tipo de mafia que la cúpula de cualquier gremio argentino. ¿De qué estamos hablando? Porque son racistas, claro, porque los de la UOM son unos demócratas fantásticos. Los policías no son diferentes de cualquier bloque común. Y me estoy refiriendo a la masa policial, no al jefe de calle, no al comité que organiza la trata. Es más, la introducción de los derechos sindicales permitiría que muchos compañeros estarían dispuestos a testimoniar, a actuar, a intervenir contra las mafias policiales, porque no están de acuerdo con eso. Porque no es que sean Superman o Serpico, sino simplemente tienen un trabajo y no quieren que su trabajo sea atravesado por, y se los mete en problemas como el narcotráfico, la trata de personas, la violencia policial, la barra brava. El tipo que es un policía de calle termina que quiere irse a la casa a disfrutar de su vida como cualquier obrero. Y a ningún obrero le gusta estar metido en ese tipo de cosas. Ahora, esos tipos están sometidos a la peor censura. Esos tipos no tienen ningún derecho, no pueden protestar, no pueden hablar, no pueden decir nada. Entonces, un sindicato policial, al dar derechos propios de cualquier obrero, que estamos hablando de los derechos más elementales de la clase obrera, el derecho de reunión, el derecho de organización, al darle esos derechos civiles a esos compañeros, tenemos la posibilidad no solo de discutir con ellos, no solo de hablar con ellos, sino que además, la posibilidad de que ellos puedan autonomizarse de esas mafias, o por lo menos tener una defensa frente a esas mafias, que los meten en los mismos negociados que ellos, los hacen cómplices, y que son los que finalmente pagan el pato, porque el gran comisario no paga el pato, el que paga el pato es el pobre infelito en la esquina. Entonces, hay una ceguera enorme frente a eso, y siempre hay algún tonto que dice, Sartelli cree que los policías van a ser trotskistas. No, yo no creo eso. Lo más probable es que suceda lo mismo que suceden todos los sindicatos, que los policías sean peronistas. ¡San peronistas! Te lo iba a decir, para que le sientan tan bien algunos... Y la dirección de esos sindicatos probablemente sean tan burocráticos como lo de la UOM o de la UOC. Se transformen en el brazo más armado de la CGT. Probablemente. Ahora, vos podés decir que vos por eso vas a pedir la eliminación de la UOM. No, no, no. ¿Vas a pedir cierre de la UOCRA? Y no. Vas a la conquista de esos gremios. Y acá es lo mismo. Obviamente, en un proceso revolucionario donde todo se quiebra, haber podido haber hecho un trabajo dentro de esos sindicatos, tener relación con esos compañeros, que esos compañeros no sientan que la izquierda es su enemiga, porque hay partidos de izquierda que festejan cada vez que se mata un policía, sería un gigantesco avance. Sería un gigantesco avance en la ciudadanización de esos compañeros. Sería un gigantesco avance en la adquisición de derechos elementales. Nosotros estamos a favor de la sindicalización de la policía. ¿Cómo nos vamos a estar a favor de eso? El que está en contra es porque tiene una mirada infantil. De gente como el PTS, anarquistas y cosas por el estilo, que tiene miradas infantiles sobre la lucha social. Y transforman a los obreros en una especie de santos, gente maravillosa que por su propia naturaleza es de izquierda, es progresista. Y es mentira. Y eso de la clase obrera vota Macri, no jodamos. Y si no vota Macri, vota Scioli. Y si no vota Scioli, vota Massa. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿por qué no le perdonamos a un policial lo que le perdonamos a los maestros? A ver, los maestros. Mirá que yo soy docente. Está hablando alguien del gremio. Está hablando alguien del gremio que además no se cansa de ensalzar que los docentes son parte de la vanguardia revolucionaria de este país. Ahora, la masa de los docentes, si hemos de ser sinceros, transmite todos los días en la escuela, consciente o inconscientemente, la ideología burguesa. Dicho de otra manera, la masa de los docentes reprime la conciencia de la clase obrera a favor de la burguesía. Educando a la clase obrera en estupideces como la realidad de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y un montón de fantasmagorías que no existen. Y le enseñan a la gente a ser pacifista, o sea, que la gente no proteste, que acepte la ley, como si la ley no fuera la trampa hecha ley. Y toda esa ideología de porquería, los maestros se la meten en la cabeza a los chicos. Y eso es una represión peor que el palo que te pega un policía. Porque el palo que te pega un policía, se te pasa el chichón y se acabó. Obviamente, si te pegó demasiado mal, bueno, las consecuencias pueden ser peores. Pero eso, el enfrentamiento con la policía, son eso. Un chichón. Ahora, el chichón ideológico dura toda la vida, y es extremadamente difícil de arrancar. Si no, ¿cómo entendemos que la gente vote a Macri? ¿Y qué más grave? ¿Un policía en la esquina o un maestro que construye el triunfo del macrismo? Un maestro que construye el triunfo del kirchnerismo mientras se dice progresista. El tipo se cree un bala navarra, un tipo de izquierda, y desarrolla un montón de estupideces que son básicamente ideologías kirchneristas. Y después nos asombramos que Cristina saque el 54%, se cague de risa de todo el mundo, y todo el mundo crea que encima es de izquierda. Pero ¿quién le educó a esa gente, a la gente que votó a Cristina? Y los maestros lo educaron. Pero ¿cómo puede ser que no haya una conciencia de que la represión no es simplemente pegar con un palo? Y que si sindicalizamos a los docentes, porque hay que sindicalizarlo, ¿cómo no vamos a sindicalizar a los policías? Yo, por mi parte, doy por cerrado esto, pero porque antes quiero dos consideraciones muy cortitas, para que no se vaya mucho en el tiempo. Está bien que creo que una va a perdurar, porque la situación de Venezuela no cambia por la marcha atrás, por parte del Tribunal de Justicia, pero una mirada sobre lo que está atravesando Venezuela en esta etapa de degradación de las instituciones, y por el otro lado, una referencia sobre lo que pasó el sábado. No quiero hablar de Boca, ¿eh? No te pregunto por vos. No, 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 no vamos a hablar de Boca, porque lo mío, ya sabés cómo es. Lo que se toca, si funciona bien, no hay que tocarlo. Entonces, dejémoslo ahí, vamos camino al campeonato, nada más, eso solamente lo digo así. Está bien, perfecto. Escucho eso, pasemos a temas más banales, digamos. Sí, sí. Venezuela. Es obvio que Venezuela va a un proceso de descomposición, cada vez más acelerado, y ahí hay una serie de problemas. Primero, quien lidera ese proceso de descomposición del chavismo es la expresión de un movimiento político burgués, de una burguesía completamente parásita, de una burguesía que sólo vive del Estado, y ahí que se confunde el negocio, la empresa y el afano. La boliburguesía, que es el corazón del chavismo, es lo que acá llamamos la patria contratista, multiplicada a la enésima potencia. En Venezuela, y la dada a la estructura de la economía venezolana, todo el mundo vive del Estado, no existe una economía privada por fuera del Estado, salvo unos pocos grupos económicos, que no tienen mucha relevancia en la economía. El enorme peso que tiene la renta petrolera en Venezuela, hace que el eje de la actividad económica, con muchas más fuerzas que en la Argentina, y en cualquier otro país capitalista, sea el Estado. De ahí que el que controla el Estado controla una masa de renta gigantesca. El chavismo significó el arribo al control del Estado de las fracciones más débiles y más parasitarias de la burguesía venezolana, que viven como la patria contratista de lo que ya conocemos. Lo que aquí es Lázaro Báez, allí es prácticamente todo burgués. Eso es lo que ha llevado al experimento chavista, que para poder incumbrar a esta boliburguesía, necesitó arrastrar masas que sirvieran como telón de fondo, como masa de maniobra, para sumar poder social, el chavismo se construyó como si fuera un movimiento popular. Y en parte, parcialmente lo fue, porque de hecho las masas lo empujaron, y de hecho las masas algunas migajas de esa renta petrolera recibieron. Ahora, cuando esa renta petrolera tiende a agotarse, lo que vemos es la descomposición de Venezuela, precisamente por tener que sostener a esta boliburguesía, a esta burguesía completamente parásita, que prefiere sobrevivir antes que abandonar su lugar. Incluso cuando esa supervivencia presupone la miseria y el hambre de buena parte de la población, sino toda la población venezolana. Porque la miseria de Venezuela se resuelve fácilmente con la expulsión de esa boliburguesía del poder. Obviamente, la única forma de expulsarla va a ser por movimientos de masas. De expulsarlas en sentido progresivo, es decir, de expulsarlas para algo mejor. El MUD, la oposición, esa burguesía que se quedó fuera del negocio del Estado, lo que hace es explotar el descontento de las masas venezolanas con el chavismo, y tratar de utilizar el mismo método que utilizó el chavismo contra ella, nada más que ahora contra el chavismo. Obviamente, cuanto más se desgasta Maduro y el chavismo, más se les facilita esa tarea. De hecho, ya allí hay un Macri, mucho más a la izquierda que Macri, preparado para asumir, que es Capriles. Capriles es el Macri venezolano, el tipo que ya se postula como chavista antes de la caída del chavismo, como Macri se postula como kirchnerista después de la caída del kirchnerismo. Como bien decía un señor que mucha gente no me cae simpático, José Luis Estad, el macrismo es básicamente kirchnerismo con buenos modales. Bueno, Capriles ha ido organizando ese perfil desde hace mucho tiempo y se prepara para sucederlo. Por eso Capriles no quiere que las cosas exploten demasiado, que se vaya a elecciones, porque si no, en un contexto de mayor crisis, los sectores más a la derecha son los que ganan más. Capriles, en particular López. López es el representante de los sectores de derecha más duros. En este contexto, ¿qué es lo que hace el chavismo? Y el chavismo trata de sobrevivir a como puede, en una situación que es insostenible. Por eso da un autogolpe. ¿Ese autogolpe qué significa? Significa eliminar el Parlamento. Uno podría decir, bueno, pero al eliminar el Parlamento deja fuera a otra fracción de la burguesía. Con lo cual, digamos, para el pueblo mucha diferencia no hay. No, no es cierto. Porque para poder reprimir el alzamiento popular que se está armando en Venezuela, Chávez tiene que consolidar su poder. Perdón, Maduro tiene que consolidar su poder. Y la forma de consolidar su poder es dominar a la oposición. De ahí que necesita controlar el conjunto del poder del Estado. El primer paso es el cierre del Congreso y ese cierre es lo que le permite cerrar la interna chavista y le permite prepararse para blindarse contra las insurrecciones populares que se vienen y que ya están sucediendo. No nos olvidemos que incluso los gobernadores opositores manejan masas. ¿Verdad que el único que maneja masas es el chavismo? El gran drama de todo esto es que la clase obrera venezolana no logra organizar una salida propia. Es decir, pasa de La Rúa a Dualde, de Dualde a Néstor, de Néstor a Cristina, de Cristina a Mauricio, y ahora está pensando en grandes innovaciones. Es decir, la clase obrera argentina va a seguir sufriendo lo que sufre si no opta por una opción propia de independencia de clase. Al chavismo le pasa exactamente lo mismo. Cuando hay plata, se reparte y las contradicciones de clases se diluyen por un tiempo. Cuando se acaba la plata y viene la crisis, lo que la clase obrera necesita rápidamente es una alternativa propia. El gran drama de la clase obrera venezolana y del pueblo venezolano es que va a salir de Guatemala para que haya Guatepeor. Y lo va a hacer incluso con movilizaciones populares, porque el chavismo no se va a ir como Cristina. El intento de golpe era para consolidar a Maduro de cara al resto de la población, sobre todo a la interna chavista, que se está resquebrajando. Y de hecho, la marcha atrás de Maduro muestra que el edificio chavista se está cayendo, que se está resquebrajando, que se cae a pedazos. Y que la interna misma del chavismo evitó el autogolpe. Lo que eso significa, dos cosas. Uno, que ya hay una parte del chavismo que se está pasando a la oposición. Que ya hay una parte del chavismo muy visible, pero no del chavismo lateral, del chavismo marginal, sino del corazón del chavismo que ya está negociando con la oposición la salida del chavismo. Y obviamente, esa negociación no puede ser sino el acuerdo para descargar la crisis venezolana sobre las espaldas de los propios venezolanos. Obviamente, la caída de Maduro probablemente incluso dé lugar a un proceso de mejora de la situación. Porque la situación está tan mal que peor no puede estar. Y con solo que se organizen algunas variables, la cosa va a estar mejor. De hecho, ¿de qué vive Macri? Y esto nos permite conversarlo con lo del sábado. ¿Por qué tanta gente se moviliza por Macri? Incluso cuando el gobierno oficialmente no salió a agitar las aguas. No salió a decir vamos a hacer una marcha. ¿Por qué? Y porque objetivamente hay mucha gente que está mejor con Mauricio y la Argentina está mejor con Mauricio hoy que con el último año de Cristina. Eso es obvio para cualquiera que lo quiera mirar sin ideología. Lo que uno debe preguntarse es si esta es la salida que los obreros argentinos necesitaban. No, esto es entregarse a otra fracción de la burguesía y punto. Que va a mejorar su situación relativa y para mejorar su situación relativa a alguna migaja al pueblo le va a tirar. Pero esto no se soluciona sin más ajustes sobre la propia clase obrera. Entonces, el resultado del pasaje de Maduro a Capriles o de Cristina a como se llama a Mauricio es simplemente ¿qué burgués crees que haga el ajuste que vas a pagar vos? Si no hay una salida independiente nunca vamos a salir de esta dinámica y seguiremos siendo el pato de la boda. Lo que nosotros hoy exigimos en Venezuela no es simplemente la marcha atrás sino la legalización de partidos de izquierda enteros que han sido proscriptos por el chavismo como Manía Popular por ejemplo. Hay muchos agrupamientos de izquierda que fueron proscriptos por el chavismo y que sobre los cuales no se dijo nada porque claro lo que le interesa a la burguesía no es que proscriban a gente que critica el chavismo por izquierda lo que le interesa a la burguesía es que haya gente que critica el chavismo por derecha ahora la proscripción de esos grupos de izquierda lo único que significa es que dos cosas uno que se desarma la clase obrera venezolana de lo que pudo construir y segundo se prepara la situación para una represión mayor y muestra que para Maduro es tan peligrosa la oposición como la insurgencia popular que está en Ciernes obviamente para la oposición esa insurgencia popular significará la caída del chavismo y supone esa oposición que podrá controlar esa insurgencia popular vamos a verlo tal vez sí tal vez no lo que está claro es que hoy por hoy la marcha atrás de Maduro significa que el chavismo se resquebrajó y que ya hay un proceso de discusión de salida del chavismo en la cual los sectores de la llamada derecha y sectores de reunión chavista más poderoso ya se están poniendo de acuerdo de cómo van a ajustar en Venezuela Eduardo buena semana hay tela para cortar ya están todos muy contentos están todos relanzando candidaturas y demás así que la semana que viene volvemos exactamente un abrazo exactamente un abrazo exactamente un abrazo exactamente un abrazo exactamente un abrazo